En el marco de la Estrategia del Fortalecimiento de Bibliotecas Públicas, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo entregará más de mil colecciones bibliográficas a las 29 bibliotecas ubicadas en los 25 municipios del Departamento del Cesar. Esta dotación se trata de 159 libros de todas las áreas del conocimiento para cada una de las bibliotecas. Les hemos entregado mesas de consultas, sillas, estantes y algunos computadores a cada una de las bibliotecarias del Departamento. Con esta iniciativa, el gobierno departamental no solo busca fortalecer las bibliotecas públicas del Cesar con el amplio material bibliográfico con que cuenta cada una de ellas, sino apoyando los diferentes programas como Parques Lleno, El Morral Viajero, Lectura en Voz Alta, entre otras. Asimismo, por el amplio portafolio de servicios que ofrece la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez de Valledupar y la Biblioteca Cancuama del Corregimiento de Atanques, fueron seleccionadas entre las 22 mejores del país. Esta última se destaca entre las primeras nueve por el aporte a la etnia.